Epistolar Antología de lo íntimo Santiago de Chile, 23 de septiembre de 1970 El cantante Víctor Jara está exultante por la llegada al poder de Salvador Allende Se lo cuenta a Rubén Ortiz Fernández, músico, arquitecto y hasta entonces su amigo por correspondencia En este texto lleno de esperanza, el artista difunde su pensamiento revolucionario y las bases de su canción social Lee el actor Patricio Contreras Querido hermano Rubén ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué habrías hecho tú la noche del triunfo de Allende? Estoy seguro que lo mismo que hicimos todos Llorar, saltar, cantar, gritar, correr, jugar a la ronda de alegría que nunca antes Santiago había visto Hermanitos son tantos los años de postergación, miseria y engaño La noche del triunfo estuvo al lado de algunos viejos capos de la unidad popular Y no podían creer que fuera verdad Haber vencido la fabulosa campaña de la reacción Y a los americanos fue una verdadera patada en el culo Lo cómico de todo es que con la campaña del terror comunista Les salió el tiro borraculata Porque ahora son ellos los despavoridos y espantados Que con sus histerias creen que van a causar pánico general Son muy huevones El pueblo como nunca Está como tabla de firme frente a todo tipo de artimaña sediciosa o financiera Sabemos que estos carajos tratarán de hacer lo imposible Y me imagino que técnicos norteamericanos están haciendo funcionar sus computadoras para tejer el futuro El 24 de octubre es la decisión definitiva del congreso pleno Y hasta esa fecha la cosa está tensa Pero no creo que vaya más allá de simples estallidos histéricos Hermanito, por fin el pueblo al poder Cuba poderosa ilumina fuerte Hemos sabido de las repercusiones en el continente Y los gorilas están cagados de susto por la voz que se alzó desde el otro extremo Perú está feliz Bien para estos milicos sui generis Era muy importante un triunfo de la unidad popular Rubén Comprenderás que ha sido un año lleno de trabajo Inquietud y nervios Razón por la que me disculpo no haberte escrito antes cuando recibí esos fantásticos regalos El estupendo disco y la cinta con tu voz Y la de tu compañera que se oye por ahí Curioso Ya me eres muy familiar Ya eres Rubén y los folcloristas Ya están aquí felices junto a nosotros Felices y con ganas de hacer muchas cosas para comenzar a construir una nueva patria Así que disculpa estos silencios prolongados Y esta exuberancia por el triunfo popular Por aquí llegaron auspiciados por la embajada de tu país Los cantores de América Fui a ver el recital y después un señor moreno y muy afable Me invitó a que fuera a tomar unos tragos junto a este conjunto a su casa El señor era su agregado cultural Allá estaban el embajador y la embajadora Y los amigos de la embajada con sus coches insolentemente grandes Estos cabros me hablaron de ustedes como sus competidores Te digo que no le tengan ningún miedo a estos rivales Están muy por debajo de ustedes Desde todo punto de vista Es raro que cantando música popular Parezcan y suenen como un conjunto de cámaras de la corte de Luis XV Sutiles, finos y delicados El guayno boliviano El bambuco El son jarocho O el joropo suenan igualitos Sutiles, finos, delicados Con refinados toques de tonalidad Me parece que América está dejando de pertenecer a los salones Y vuelve cada vez más huracanada A las manos de su único dueño El indio Que era algo más que sutil, fino y delicado Era y es Barro Puño Dolor y sangre Grita o risa Estallada Y cada vez más consciente de su poder Escuchándolo a ustedes Después de ellos La diferencia se nota Siento que ustedes cantan más verdaderamente América Y podemos estar contentos Creo que el camino que hemos escogido Es difícil Y tremendamente importante Por eso Cada paso debe ser hecho con verdadero peso Queridos amigos folcloristas Y tú Rubén Recibe mis mejores saludos Y esta hermosa alegría que te ofrezco El triunfo de los trabajadores chilenos Te prometo que de a poco Nuestras canciones Se irán uniendo en un solo canto La cinta y tus canciones están en mis sentimientos Tu amigo Víctor Epistolar Un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast Epistolar Podcast Epistolar Podcast Epistolar Podcast